La primera etapa de la vuelta al centro de la provincia de Buenos Aires estamos con Gabriel Gutiérrez tercero en la primera etapa aquí en Ayacucho primero en la clasificación general de la categoría de sub-23 ¿Cómo fue la etapa Gabriel? La verdad muy dura, al principio se hizo mucho a los piques y bueno después se juntó todo el pelotón y las últimas vueltas quisieran arrebatar querían arrebatar todos, todos querían ganar y bueno, los últimos pedazos de la etapa se armó el provincia, que bueno con el equipo grabado a la par, nos podemos poner a la par y fuimos enganchados bueno, el tercero y el primero de la general de sub-23 Bueno, tercera edición y tercera presencia para Gabriel Gutiérrez en esta competencia, ¿no? Sí, sí, la verdad, bueno, cada vez vamos a ir mejorando en la carrera y bueno empezar lo mejor A trabajar y cuidar la malla para mañana A trabajar exactamente y bueno, y hacer lo posible para quedarnos con la malla A hacer lo posible